En un país donde la demanda automotriz crece constantemente, las marcas chinas han logrado ganarse la confianza de los consumidores chilenos. Los autos de origen chino mantienen un liderazgo en ventas en Chile desde el 2019, combinando su calidad, precio competitivo y tecnología innovadora. Las marcas chinas han avanzado muy bien y los clientes, los consumidores están comprando mucho nuestro origen. Hoy día el 47% de las ventas del mercado vienen de origen chino y nuestros consumidores están tranquilos, tanto con Cherry como con las otras marcas del origen, de que los productos son buenos, los han probado. Ya llevamos, por ejemplo, nosotros llevamos 120.000 autos vendidos en Chile y son clientes que están conformes, están tranquilos con nuestra marca. Yo creo que nuestros clientes son nuestros mejores sponsors. Según datos de la Asociación Nacional Automotriz de Chile, las marcas chinas están ocupando un lugar destacado en el mercado local. Los distintos modelos han experimentado un aumento en sus ventas, posicionándose entre los más vendidos en diferentes segmentos. Hoy día en oferta de productos chinos tú tienes de todas las categorías. Tienes automóviles, buses, camiones y en automóviles tienes de pasajeros, deportivos, marcas de otros orígenes, incluso de Europa, que fabrican productos en China. Tienes camionetas picadas medianas, que son en Chile muy apetecidas por la minería, en general por la producción. Tienes furgones comerciales y tienes también un mercado que es muy anticipado en electrificación. O sea que hoy la mayor cantidad de productos chinos que llegan a nuestro país, el 53% son de China, te indica que es uno de los orígenes que más está avanzando en eso. Las tecnologías sustentables también son protagonistas. Luego de China, Chile es el país con la mayor flota de autobuses eléctricos en su sistema público, lo que posiciona a este país suramericano como una referencia mundial en electromovilidad, siendo también las marcas chinas las que tienen mayor presencia. Chile está en una posición bastante privilegiada, particularmente en lo que refiere al transporte público. Tenemos una de las flotas más grandes, fuera de China por supuesto, es la más grande de buses. Estamos con cerca de 4.000 buses en el sector público y se espera llegar a 6.000 prontamente. Además, no solamente se están colocando los buses en la capital, sino que también se está avanzando en las capitales regionales como en Antofagasta, Concepción. Con un enfoque en la calidad, innovación y precio competitivo, estas marcas están demostrando ser una fuerza relevante en la industria automotriz chilena y una referencia en la inversión de tecnología y sostenibilidad. Brangela Romero, CGTN en Español, Santiago de Chile.